Tema 2. Efectos de las crisis en la educación. Las crisis, ya sean económicas, sociales o políticas, poseen el potencial de alterar drásticamente la dinámica y estructura de los sistemas educativos. Los impactos de las crisis se pueden manifestar en diferentes grados y tiempos, por lo cual es esencial entender su complejidad y diseñar respuestas adecuadas. En general, las crisis conllevan cambios acelerados. A continuación, se observan algunas transformaciones en el sector educativo como resultado de las diferentes crisis. Interrupción del aprendizaje. Una de las consecuencias más directas de una crisis es la interrupción del proceso educativo. Ya sea debido a cierres forzados de instituciones, falta de acceso a recursos o desplazamiento de poblaciones, muchos estudiantes pueden ver su educación interrumpida temporalmente. Escasez de recursos. Las crisis en general pueden llevar a recortes en los presupuestos del sector educativo, lo que resulta en el deterioro de la infraestructura, falta de materiales o incluso en la reducción del personal docente. Desplazamiento de estudiantes y docentes. En crisis sociales o políticas, especialmente aquellas que involucran conflictos, estudiantes y docentes pueden verse forzados a desplazarse o migrar, lo que desafía la continuidad del aprendizaje. Alteración del bienestar emocional. Las crisis pueden generar un alto grado de estrés y ansiedad en la comunidad educativa, afectando el sentido mismo de la educación, la capacidad de concentración y aprendizaje de estudiantes y docentes. Cuando las crisis se perpetúan en el tiempo, los cambios tienden a afectar al sistema en general, por lo cual se puede generar cambios curriculares en donde se reevalúen las concepciones, los enfoques, los contenidos y métodos de enseñanza. Reformas en políticas educativas en términos de financiamiento, acceso, inclusión, sostenibilidad, entre otros aspectos, modalidades de enseñanza alternativas, como la educación a distancia o en línea, en respuesta a las limitaciones impuestas por las crisis. Impacto en la equidad que pueden exacerbar las desigualdades educativas existentes. Los grupos ya vulnerables pueden enfrentar desafíos aún mayores para acceder y prosperar en la educación. Evolución del rol de los educadores como consejeros, mediadores o incluso activistas, dependiendo de las necesidades emergentes. En conclusión, las crisis tienen un impacto profundo y multifacético en la educación. Comprender estos efectos es esencial para que los profesionales educativos puedan diseñar sistemas que no solo resistan, sino que también se adapten y prosperen ante los desafíos que presentan estas adversidades. En el siguiente video se exponen algunos elementos de la innovación que permiten dar respuesta a la crisis.